Hola a todos, soy Camilo Hurtado de la familia Hurtado, suscribas y estamos en Medicina Nutricional con mi papá Oscar David Hurtado, suscríbase a Medicina Nutricional y así su familia se la más saludable y mi papá se la más feliz. Y comenzamos este video en 1, 2, 3. Hola, muy buenos días a todos mis seguidores en YouTube y también los seguidores en redes sociales como Medicina Nutricional Oficial. Hoy te tengo un video a mí me va a ver muy interesante porque voy a abrirte la mentalidad sobre esos alimentos que inocentemente te pueden estar engordando, así que estén muy atentos a este video porque estoy seguro que va a transformar tu visión de ver la alimentación. Primer alimento que te puede estar engordando, es un alimento inocente que muy seguramente tú tienes en tu casa. Ese alimento son... Las manzanas. Especialmente las frutas. Las frutas, no necesariamente la fruta entera, realmente lo que más nos está engordando son los jugos. El jugo de frutas es un, digamos, inadecuado alimento. ¿Qué es lo que pasa? La fructosa, es decir, el azúcar natural de la fruta, tiene un metabolismo diferente que el azúcar de mesa. El metabolismo de la fructosa es que rápidamente se absorba a nivel intestinal y cuando se absorbe a nivel intestinal va a parar al hígado. Y cuando llega a tu hígado, el jugo, es decir, el azúcar de la fruta, se va a convertir en triglicéridos, ácidos grasos libres y además de esto te va a producir la famosa barriguita a nivel del vientre. Además de esto, el metabolismo por el cual la fructosa se convierte en energía ocupa la vía metabólica de las carnes, es decir, de las purinas y es por eso de que la fructosa hoy por hoy se relaciona también con el ácido úrico elevado. Es decir, si tú quieres una pérdida de peso rápida, tu sobremesa correcta se llama agua. Esa es la sobremesa ideal. No jugos, consume agua y vas a ver que vas a perder peso mucho más fácil. Segundo alimento que te puede estar engordando es inocente y tú de pronto dices, no, pero es que yo toda la vida lo he consumido. Se llama la sal. Hay una frase que dice así, agua con sal, veneno mortal. Doctor Oscar, ¿qué quieres decir? Definitivamente las sopas. La sopa es muy mal alimento porque no solamente tiene sal, sino que también tiene un sinnúmero de harinas. Si tú te pones a analizar una sopa, por ejemplo, una sopa típica colombiana como el zancocho, tiene papa, tiene yuca, tiene racacha, tiene mazorca, de amateo sopor en la parte, tú consumes arroz. Con todas las harinas que tú consumes, por eso es que tiendes a subir de peso fácil. Entonces, si tú estás buscando una pérdida de peso rápida y lo que quieres hacer es disminuir el riesgo de que los triglicéridos se suban, de que el colesterol se suba, es importante que evites el consumo de sopas. Realmente la sopa es un alimento inadecuado, en un plan de pérdida de peso. Otro de esos alimentos que te impide perder peso y además de eso es una piedra del zapato si tú buscas perder peso fácil, se llama la leche. La leche de vaca y peor, la leche deslactosada. La leche es un alimento que tiene varios macronutrientes. Tiene grasas, además de eso tiene carbohidratos y tiene proteínas. Pero desde el punto de vista de la composición de la leche es 60% carbohidrato, es decir, la leche es más carbohidrato que proteína. Es por eso de que rápidamente estimulará la función de la insulina y la insulina es la que se encargará de acumular los grasita. ¿Qué me quieres enseñar, doctor Oscar David? De que la leche es una piedra en el zapato en todo plan de pérdida de peso, más aún si tú consumes leche deslactosada. La leche deslactosada engorda al doble. ¿Por qué engorda al doble la leche deslactosada? Porque el proceso de la deslactosación de la leche no es que le hayan quitado la lactosa a la leche. Lo que pasa es que hidrolizan la leche, queda libre la glucosa y la galactosa y esto hace que rápidamente se absorba a nivel intestinal, se libera la insulina y la insulina es la hormona que libera el páncreas que hace que comencemos a crecer nuestro bien y nos pongamos un poquito más barrigoncitos. Entonces, si tú estás buscando perder peso, no consumas leche. Algo tan sencillo como eso. Recuerda, no jugos, no sopas, no leche. Pero si agua. El cuarto alimento, bueno, pero si agua. El cuarto alimento que realmente hoy por hoy más nos está engordando se llama el azúcar. El azúcar es un alimento incorrecto, es un alimento inadecuado. De hecho, este alimento o este aditivo es uno de los que más estimula la producción de la insulina y la insulina es la hormona lipogénica que más nos lleva a la producción de grasa a nivel abdominal. En los jugos les echamos azúcar, consumimos muchas bebidas azucaradas y esto es lo que hoy por hoy está generando tanto sobrepeso y obesidad. En Colombia hay un alimento a base de caña de azúcar que se llama la panela. En otros países se conoce como el sirope. El sirope no es más que la extracción manual o mecánica del zumo o de la caña de azúcar. Esto se carameliza y al caramelizarse pues queda condensado allí, digamos, este azúcar. Posterior a eso se le agrega al agua y las personas suelen hacer una bebida que se llama agua panela o bebida de panela. La panela no es más que agua con azúcar. Es un alimento que si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa no debes de consumir panela, no debes de consumir bebidas azucaradas, no debes de consumir azúcar. Es decir, Jesús, o mejor, en la época de Jesús un ser humano se consumía una libra de azúcar representada en miel de abejas al año. Hoy por hoy un ser humano está consumiendo entre 140 y 150 libras de azúcar al año. ¿Cómo no va a haber obesidad? ¿Cómo no va a haber sobrepeso si estamos consumiendo exageradamente niveles de azúcar? Y el cuarto alimento, el quinto alimento que hoy por hoy más te puede estar subiendo de peso son especialmente las harinas, pero harinas nocturnas. Todo lo que tiene que ver con carbohidratos como este, como este pan blanco y totalmente industrializado 100%, este es un alimento que lo único que va a garantizar es un aumento de la producción de la insulina. La insulina, como lo hemos dicho en varios programas, es esa molécula que más nos va a acumular grasita. Ahora bien, si tú sueles consumir, por ejemplo, en la noche café con pan, café con arepa, tostadas, galletas, junto con el café o junto con la leche, es muy difícil que pierdas peso porque en el horario nocturno lo que estás garantizando con este alimento es aumentar la producción de la insulina y la insulina se va a encargar de convertir este pancito en energía, pero el remanente lo va a convertir en grasa. Entonces, si tú estás buscando una pérdida de peso exitosa, no consumas harinas nocturnas. Y si has de comer una harina durante el día, que no sea en la noche y especialmente que sea integral. Este pan definitivamente tiene un índice glicémico muy alto, es decir, una capacidad de estimular la insulina muy alto y si tú lo consumes integral, la capacidad de estimular la insulina baja y si le agregas lechuga, tomate y cebolla en el medio del pan integral, pues la capacidad para engordar va a disminuir aún más. Entonces, estos son los cinco alimentos que en teoría te pueden estar engordando y tú de pronto no te has dado cuenta. Te recuerdo, jugos, no jugos, no sopas, no leche y peor leche de lactosada, no bebidas azucaradas, aquí incluyo la panela y quinto, no consumas harinas nocturnas. Esta es una de las formas más prácticas, de hecho yo le llamo el método fase 1 de una pérdida de peso perdurable y esta es una de las cosas más exitosas con las cuales yo les ayudo a mis pacientes a perder peso. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal y además de eso comparte toda esta información porque cada vez vamos a sacar videos que de seguro te van a transformar tu vida y la de tu familia. Gracias por escucharme y los espero en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.